el listo vídeo número 397 del curso de proyectos vale de proyectos de software ya tenemos en la base de datos en la tabla tarifa los nombres de las tarifas y también tenemos también tenemos en la tabla vehículo tipo la tarifa que se asigna según el vehículo que hayamos seleccionado ok entonces si agregamos un bus en el parqueadero utiliza la tarifa 1 necesitamos mostrar esos datos en la tabla html acá a ver por aquí en esta tabla podríamos mostrar a ver esto tiene bastante espacio aún podemos mostrar una columna para el tipo de tarifa que muestre el nombre de la tarifa y en frente en otra columna frente a tiempo de parqueado una tarifa que nos indique cuánto debe pagar hasta el momento ok vale entonces si refrescamos esta vista le damos clic en seleccionar sede no hay registro porque los borramos borramos esos registros pero están almacenados en un archivo csv que creamos dos vídeos anteriores en dos vídeos antes ok 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 como restaura restauramos esos datos nos ubicamos aquí en la tabla en la tabla parqueo vamos a decir file import table from csv el csv file es esta le indicamos que el separador es el punto y coma ok ok y creo que ya con eso es suficiente para la tabla que indica este primer registro advanced ignore default values disable data type detection no wrong bueno eso sí sí hay errores esta primera aquí como se indicaría el nombre de la de la que de las columnas porque está indicando fiel uno fiel dos fecha o la entrada que para que hacemos este esta importación no incluye nada seleccionamos otra vez parqueó 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 en aquí indicamos import table from csv file aquí en recursos aquí en recursos cliente parqueó esto fue de ayer 18 de agosto ah ahora sí era marcar esta casilla default name seguramente esta es esto seguramente esta listará André como así no coincide el número de parqueó o ver hay algo que está mal nuevamente file import me equivoqué file import table from cxv5 ok esta id fecha hora entrada fecha hora salida tarifa id tarifa id no está aquí por eso es que hay error por esta columna medio pago id pero no está tarifa id que debemos hacer editar ese archivo csv como son pocos los registros podemos hacer la edición prácticamente de forma manual a ver vayamos hasta visual studio code por aquí en donde está el archivo aquí en recursos parqueo ok oculto este panel necesitamos quitar esta columna tarifa id era solamente quitarla porque el resto hay que quitar un punto y coma hay que quitar un punto y coma fácil como son tres si son tres seleccionamos esos tres y los reemplazamos por dos creo que ya escribamos aquí ajuste sobre ajuste sobre el archivo csv que contiene datos para la tabla parqueo ok entonces a continuación a continuación nos dirigimos a dbbrowser por cqlite file import table from csv file creo que ahora si a ver creo que me faltó cambiar a ver algo import table from csv file recursos aquí es parqueo sí error import record number two insert row ok porque no existe no existe ese vehículo que podemos hacer podríamos rescatar uno de los archivos csv de cqlite de la base de datos y de ahí leer los datos podemos descargarlo directamente desde el repositorio y hacer la modificación eso es relativamente fácil en github a ver por aquí deben estar los cómics van 620 cómics exportación de los datos de la tabla parqueo a un archivo csv solamente está ese ese archivo modificado necesitamos donde esté en el archivo de base de datos hay que buscarlo si vamos al listado de archivos aquí app este archivo fue modificado hace tres días entonces lo voy a descargar y lo puedo dejar aquí en recursos tres días coloquemos aquí 20 20 24 0 8 hoy es en 16 y desde ese archivo voy a sacar los datos de vehículos open database discard perfecto miremos la tabla vehículo ahí está ¿qué hacemos con esta información? la no queremos agregar otro registro decimos damos clic en este botón de exportación de datos los exportamos en csv creo que ahí ya está bien save a ese archivo lo llamamos vehículo vehículo 20 24 0 8 19 perfecto y abrimos el archivo de base de datos del proyecto descartamos los cambios nos metemos a la tabla vehículo bueno es que solamente hacen falta algunos vehículos están los vehículos hasta el id 8 podemos ir hasta visual studio code y del archivo que acabamos de crear de ahí podemos omitir a ver bueno es que hacen falta datos pero esto los podemos quitar nos interesan los vehículos con los id 9 10 y 11 otra vez file import table from cxb file recursos son esos la tabla se llama vehículo perfecto guardamos esos cambios ahora si nos podemos ir a la tabla parqueo parqueo file import table from cxb file básicamente repetir ese proceso la tabla es parqueo nos sigue indicando el mismo problema quizás haya unos vehículos que no se alcanzaron a salvar otra vez parqueo por ejemplo aquí está el vehículo id se han creado varios son varios 8 9 10 11 hasta que número de vehículo hay hasta el 11 8 hasta el 11 esto es consecutivo si son 11 11 registros parqueo voy a ir hasta visual studio code y en el archivo de parqueo en el de csv 8 9 10 11 esto lo vamos a quitar haré una copia inclusive copia paste con la fecha de todos estos 8 9 10 11 perfecto inclusión de archivos csv para las tablas parqueo y vehículo bien dejaremos hasta este punto continuaremos en el siguiente video a